hola cuando players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver y analizar chicos todas las skins que van a salir las cajas y demás que van a salir en lo que es pushy new state vamos a estar viendo el vídeo de mata misa chicos así que vamos a ver qué onda las próximas cajas ya saben vienen las colaboraciones con lo que es con esto hacen creed tenemos las del pase que bueno ya salió el pase pero igual vamos a ver y muchas cositas más chicos así que let's fucking go acá tenemos chico primero lo que vendría a ser del pase de batalla tenemos el traje este que a mí me encantó chicos es hermoso traje devolvo tenemos acá bueno los guantecitos vean los detalles no tiene como anillos y demás las botas zapatillas zapatos y este cosito como un casco una coronita o dos y el traje 10 de 10 este pase batalla para mí de new state lo que vi para mí es un 10 clavado es perfecto y no más que eso ni menos es perfecto está muy muy bien así como no estaba el play pero así con esto sería del pase batalla vean el traje chicos es brutal el traje el personaje es hermoso también chicos vean los tatuajes toda la temática del personaje es perfecta chicos de verdad el traje y el personaje es brutal luego tenemos las skins de grosa y de vector que están bastante bonitas tiene así como grafiti como que están dibujadas y demás muy bien el casco que también es muy bueno chicos esto no sé si también es del 3 y esto también o no sé qué onda pero son como los dos del 3 pero unos calculo que no será del 3 tal vez unos del 4 como vimos tenemos la moto que está muy linda también muy cyberpunk me lo comentó un chico un suscriptor en el canal y me dijo que es como temática saber cyberpunk y la verdad que si la está muy muy bien chicos luego tenemos acá bueno el marco del dream runner una granada de humo o la de gas venenoso será no sé esto que es un grafiti un emoji no sé qué cargos será pero no estaba siendo luego tenemos chicos raincoat bikini great ojo con esto skins de bikini ojito páginas ojito acá tenemos bueno un poquito la portada de la skin este es el dibujo de la caja ya que tenemos chicos lo que son el traje que bueno es una coronita con orejitas parece una visera una top unas botas acá tenemos otras botas y otro top citó bastante me no está bueno no está tampoco feo pero está aceptable esto es que sí está bueno acá lo vemos tiene capucha tiene pelito también ojo con eso tiene pelo y esto es una pollera sin mal no veo igual atrás que está bastante bien tiene algunas con unas pulseras y demás mochila ojo la mochila está linda de nivel 1 es como una guitarra con forma de pato luego es un pato con forma de no sé qué y acá tenemos una con unos parlantes y un equipo de música bastante bonita esta sí está muy buena así que bien por esta caja casco el casco del test está muy lindo el casco nivel 3 está muy lindo el nivel 2 bastante bien y el nivel 1 más o menos pero el 3 está muy muy bien así que bueno seguimos avanzando en mutant y m4 y una grosa una grosa bien rara no no está buena es como una pistola de agua no esto parece el tanquecito que se llenaba con agua más o menos me gusta está rara no sé si me gusta o no pero es rara otra granada no sé si de humo o la de gas venenoso son bastante parecida a los dos pero imagino que serán de humo luego tenemos una mp que está bueno un poco me así conocemos avanzando ojo tenemos un como se llama el electrón electro o algo se llamaba chicos no me acuerdo el número de los autos está bastante bien colorido aceptable bueno los marcos para el nombre y para los equipos más luego tenemos hasta el chico sumer de sniper credit ojo con esto porque estoy viendo mucha temática de verano ojo acá tenemos bueno otra caja con cara de pato acá tengo un traje estilo astronauta y acá tenemos un traje que nada que ver con lo que vimos recién pero bueno el traje no me gusta mucho la verdad es demasiado colores no me gusta tanto este es tampoco me gusta el casco está bueno las crocs vean las cruces web las crocs estaba bastante bien esto acá abajo ni puta idea eso que serán medios de esto no me gusta mucho esto la verdad esta caja no me gusta mucho esto es una mochila esto es un llavero fija el pulpito es un llavero esto es una mochila que está mi cara y no sé si lo están viendo chicos pero eso es una mochila de nivel 1 acá tenemos una como llama esto la de nivel 2 imagino esto será el nivel 3 voy a correr mi cámara un segundo chicos me puse allá arriba creo que ahí no puedo tanto chicos machica un poquito porque no vean tanto mi cara de idiota casco nivel 3 sartén de pato más o menos muy básica ojo con esto están buenas ojo 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 esta que arma es esta es la alarma nueva bueno nueva nueva el arma que crearon hace poco hace dos actualizaciones más o menos que la que tiene bala del 5 creo que es no me acuerdo el nombre no tenemos una de 24 9 y una está buena como mk12 pero tiene otro nombre new state no me ocurre el nombre tampoco pero bueno están muy bien esta suelta está muy linda chicos ojo tenemos un volta bastante bonito bastante colorido bueno un tiburón es eso no sé no veía que era esa bastante pasamos chicos a lo más importante de todo la colaboración de asas en creed ya sé que vimos muchas skins chicos ya le mostré en un vídeo algunas pero bueno con la versión de asas inscritos acá tenemos la caja la portada y tenemos bueno empezamos con las skins básicas que sería la remerita con el logo de asasin la gorrita con el logo de asasin y un pantalón y esto creo que es conjunto esto estas dos cosas no creo que sean conjunto con el pantalón y estas muñequeras seguimos avanzando ojo esto está más bonito de color negro me gusta tenemos unos guantes este es como un busito no hay bien facero y con creo que va conjunto con los pantalones estos y la remera está bastante bachero también color negra con el logo en dorado y acá tenemos chicos los trajes los trajes yo voy a ser sincero mucho no me gustan en cuanto a estético pero si hablamos de que es de colaboración yo creo que están muy muy bien pero si me das si me decís que no es de la corazón de asas en crees a mí como que mucho no me gusta realmente esto si está un poco mejor pero este como que le falta una parte luego tenemos chicos el buzo de asasin también y está esto creo que a conjunto con lo que vimos primero que les dije que no creo que haya conjunto con una remera y demás y va conjunto con esto si mal no veo luego tenemos chicos la nueva arma que agregaron hace poco viene con como un arma de arma de laboratorio digamos leve liable y acá tenemos el primer nivel su nivel básico está bastante bonita tiene el logo de asasin luego se le agrega una especie de tipo de abajo está bastante bien cambió y un poco su forma y acá no sé si cambió el cambio de nivel ahí no está igual luego tenemos esto de acá arriba que es como el mensaje de eliminación si mal no veo está muy bueno está muy bien si no es el mensaje de eliminación es algo del nombre donde va el tag del nombre luego tenemos chico acá los accesorios tienen el logo y todo chicos también currados estas cosas mira de 6 mira el 2 mochila chicos nivel 1 nivel 2 nivel 3 y esto porque hay un nivel más esto es lo que odio de new state porque agregan cuatro niveles de mochilas si no hay cuatro mochilas o menos que haya pero bueno están bastante bien me gustan y el casco está brutal el casco está brutal esto es una pegatina no estas las pegatinas que se pueden poner en la mochila ahora me acuerdo que se podía hacer eso en este juego nivel uno está muy bueno nivel 2 está muy bueno el nivel 3 está muy bueno muy bueno los cascos chicos me encanta luego tenemos más armas de hacer sin cruz esto es una slr una bcs y una ballesta están muy bien todas las slr están muy lindas luego tenemos una m16 un carcito ojo muchas armas no de la colaboración granada de humo y sartén y la granada no le veo está como temática de assassin pero no sé luego tenemos chicos skin de escudo y skin de paracaídas yo vi otro para caídas no sé luego tenemos ojo 1 a z de asas incluir bastante bonito me gusta los colores y demás tenemos un volta también ojo bastante bonito también y luego tenemos acá bueno los marcos están bastante bien este me gusta así que bueno eso sería chicos todo de la colaboración de assassin creed pasamos a tropical bikini otra vez o es otro what 2 con temática bikini ok ahora tenemos bueno el traje bueno ahí no se ve muy 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 bueno acá tenemos chicos algunos accesorios la gorrita está linda como de mimbre los lentes y bueno esto mucho no me gusta este traje bueno este puede estar bien si tiene moviendo seguramente tenga movimiento pero puede estar bien este no lo veo tan mal este también ojo este como transparente y eso bueno ojo estamos los dos si son transparentes tan bueno pues el poder todo el repagero el nivel 1 nivel 2 y nivel 3 muy buena mochila me gusta nivel 3 a ver qué más acá m chicos aw m y esta es la nueva escopeta muy linda china de la que me está muy buena acá tenemos una m16 y una beryl bastante básicas un volta más o menos bueno un escudo un paracaídas no me gustan y bueno los marquitos estos de acá pasamos a la siguiente se llama ring tail monkey roya el chest que joraca es esto a ver veamos acá tenemos la skin la portada ok yo de bonito no le veo nada es un bonito de estos hay como llaman estos el de madagascar no es en uno de estos como un lemur o creo que las artes están brutales esto tiene movimientos chicos como las de amongas tiene movimiento el trajecito está bonito tiene ahí la colita se ve bien hubo la mochila está muy buena este es de quiero mover el bote no acá tenemos la nivel 1 nivel 2 y nivel 3 muy buena la mochila chicos el casco también está muy bueno está muy bueno tiene como el la textura del pelito está muy muy bueno chicos otra vez esto no lo pusieron ahí eso se llevaba puesto mal porque tenemos chicos emotes que bueno habrá alguno de tick tock este parece el de tick tock este fija de tick tock este no sé este no sé este no sé pelito chicos bueno todos del personaje chico es muy lindo encima es asiático chicos no este ya sé todo para que vuelva está muy bueno chicos el pelito está muy bien el personaje está muy lindo esto bueno son skins chicos que podemos comprar con bp que van a salir en la tienda algunas cositas están bastante bien tenemos un traje salvavidas más bikinis tops yo citó mochila de de hospital de equipo médico skins de armas a ver ok 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 está muy buena la mutante la cadena está muy buena el color es como un azul francia no está muy bueno dp vison vison vcs más o menos a quinta más o tenemos filtraciones de la quinta más chicos hubo ese es el mapa ok 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 es muy chico no es como tres por tres más o menos y lo veo un mapa muy tamaño libik tamaño y cara que no si tamaño carakin ok tenemos los nombres más exton mowandi ni tar bamba central ham hamaca y short line o short line alzo violar paradis paradiso paradis capo el capo tau astra usa un personaje del balón barbie y lo mont ok se ve bueno el mapa chicos acá tengo una zona de de puertos de barcos y demás acá tenemos un 2 está el laboratorio acá está el laboratorio me gusta tiene zonas como verdes y acá tiene como zonas desérticas muy lindo se ve el más bueno que se ve muy claro chicos esto en el mapa de stone de de ppc hay una zona con estos redondos así chicos habrá pantano en esta zona por acá y será como un de stone pero más chico tiene mucha pinta de se ve muy bien chicos y de mapa me gusta su forma aquí tenemos bueno acá tenemos acá está esto ven en de stone hay de esto de estas cositas como saben chicos este mapa tiene cambios climáticos hay un guard eso parece desde el evento del faraón bueno los drones y demás los vehículos ok chicos bueno esto ya es otra cosa chicos de las misiones del pase de batalla quiero que me quiero comentar chicos qué opinan de todo esto sobre todo qué opinan del mapa que es el muy importante saber su opinión qué opinan de todos estos chicos si van a volver al juego después de esta nueva actualización y nada déjenme los comentarios todo eso y yo me despido no damos tanto acabo de tirar mate estamos pronto en un nuevo vídeo bye bye